Uy Oye WTF, pero has hecho tu el ui Si Ah vale, al final lo hacemos los dos Vale, repítelo porfa que ya esta Vale vale, da igual Hoy es domingo Y como cada domingo NUEVO VIDEO Aquí traigo a Mike y Mike Hola que tal Vamos a hacer un video que me va a gustar mucho porque lo vi una vez y se llama el Un segundo que lo mire, pronuncialo tu que es ingles MOUTHGUARD O MOUTHGUARD No se como se dice MOUTHGUARD TALK Eso Y consiste en Tenemos aquí estas cosas Es de rollo dentista Aunque no ponía aquella rollo juguete sexual Juguete sexual Muy muy tu rollo pero bueno Sim que tiene la boca pequeña le va a costar Se pone y la boca tiene dosis Como en este ejemplo que vais a ver Y hay que hacer una serie de pruebas como beber agua Como soplar aquí al desto A ver como se llama este Un soplapompas no un pompero Un soplapompas Tres, dos Te lo tienes super fácil Uno, ya Hostia Ahora tengas un zombie Un zombie Un zombie Intento decir porque hay palabras, palabras ¿Qué dices? Te lo entiendo Hay palabras que son fáciles hacer Si, si, orejando Si Intento decir No hay palabras que son fáciles hacer No hay palabras que son fáciles hacer O sea Tres, ¿espo? No hay palabras que son fáciles hacer No hay palabras... ¿Cuál es suerte? No hay palabras que de acaso No hay palabras que de acaso pero encima estaba convencido de que si que no lo díais engaño superior es verdad se huele, se huele los huevos, los huevos se me ha mojado todo vamos a intentar silbar venga va vamos a intentar silbar vale estoy muy empapado eh estoy muy, muy empapado ah que tienes que hacer? silbar no vamos a soplar al soplapompa al soplapompero al pompero que si me sigue se toca a la segunda me ha ganado eh que ganar es de ahora eh de que? vamos a comentar una película y tienes que adivinar aquí abajo en la descripción del video tienes que ponerme de que película estamos hablando mientras tanto estamos comiendo como si fuesen palomitas vamos a ver que allá vamos es una película que lleva ya muchos años ya vamos de años de 95 no tanto no? de 99 98 jajaja de 96 es de un, es de un, un llarco unos protagonistas unos de una clase es como pobre no? es como de saber? pobre y la chica es rica rica de millonaria jajaja se ha tocado la batería y se enamoran y luego se ven así estoy volando jajaja es el de tragar es el de tragar el ingraes comentar este de checarate aquí jajaja jajaja ahora chicos muy importante uh perdón ¿estais bien? si tenéis que pasaros por ver el canal de Machi Mike porque vamos a hacer como la continuación de esto pero haciendo el idiotizador con los cascos y con esto naaa naaa nos despedimos por hoy suscribiros al canal de Machi Mike y al mío si no estáis suscritos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales muaa uy